Carla. 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 Bueno, te lo digo por eso. Dejo miedo, que se quiere enojar. Es enoje. Yo te lo digo por la novenosidad... No, ¿qué querés que crea? no te sientas hablamos un montón de veces bueno, es horrible eso me pasaba a mi al principio el enano maldito eres a Dios corto con mi con mi cosa, pero era horrible nominar y que dentro de mi nominación quede nominado y se vaya era una persona que iba nominada y se iba y me pasaba eso era horrible porque no lo haces consciente y que me pase eso y encima con todas hasta que entré yo más afuera se hablaba mucho todas yo no lo podía creer o sea, en parte digo, bueno quizás la percepción que puedo llegar a tener cuando intentabas dibujarla de alguna manera no, porque vos no nominadas porque pensás que se va a ir de la casa por eso mismo ¿entendés viste cuando intentás todas? igual, ¿vos qué decís el domingo de la sacana de Uge? no sé, ojalá que no es re difícil todo no, yo creo que si no se va a ir de la casa porque una de las otras dos personas que estaba nominada no la querían en la casa definitivamente porque encima no estuvieron en placa no sé, bastante ¿sóle hace cuánto no está? y antes de que se vaya a España y bueno, el flaco nunca igual al flaco va a estar bueno en placa para él le va a servir está bueno poder respirar y hablar de González lo que pasa no, no, no yo capaz soy un tarado qué sé yo, pero a mí estar nominado tres estuvimos, ¿no? juntos, seguidas gracias a Javi, la gorda y flop te pegan en un... éramos re fijos sí éramos era como que vos cuando vos hoy ¿qué opinabas de CL? ¿quedaba nominada? no, hoy te digo la verdad no me imaginaba creí que yo quedaba lo que te decía bueno, pero es como que ahí es como Mariana y Andrea, por ejemplo te embola eso vamos a cambiar vamos a divertir un poco el juego creo que varía un poco y bueno uno se va a tener que sacrificar para que pase eso y bueno, pues yo ya está no chupan huevo voy a decirlo ¿por qué deseaba no? yo sabía que al que nominaba iba a placa a los dos que nominaban iba a placa yo lo sabía no, yo esta nominación me la jugué también pero no, no cuando quedamos cuando quedamos en la tercera me juré boludo que no ya está dije basta boludo cuando ya quedábamos tres y te veía ahí adentro conmigo decía boludo vamos a cenar pero yo o sea nosotros nos cagábamos de risa pero sabíamos que en el fondo era una piedra boludo es lo que yo le decía la otra vez o sea te la tomás re bien todo lo que quieras porque vamos a ponerle pila ¿entendés? pero bueno el flaco el flaco me dijo boludo si quedas nominado estaba bien ya está llegué a mi cumpleo es inevitable es inevitable yo igual es como hoy hablé con gran hermano eso me llamó cuando están todos durmiendo antes de bañarnos digo tengo un poco de miedo ¿por qué? me dice digo porque sé que voy a quedar nominado yo que te dije no vas a quedar le dije pero te dan miedo si llega un punto que obviamente es que me voy a ir y más es el que tengas las nominaciones encima pero ahí está bueno o sea el apoyo de la gente a full pero está bueno poder alivianar y aparte qué sé yo sabés que en un punto te vas ¿entendés? si estás nominado estás nominado estás nominado te vas sí pero o sea si estás nominado de acá hasta la final no disfrutás la casa como si no estás me dice hay gente que estuvo nominada desde el principio al fin me dice llevó a la final y ganó ponente viviana ¿te acordás que estuvo toda la nominación y ganó? pero viste es como que bueno pero yo no o sea poni mariana a mí viste porque la verdad me gustaba estar nominada hasta la última que dije guau le encantó ya pasa a explicar un poco pero no no es algo hoy sabía que por ahí me decían estar nominada y me iba a pegar un poco pero ya está vivís de otra manera estar nominado en la casa es como que las disfrutás yo por ejemplo me ponía que mi último día era el domingo para mí era seguro que era el domingo sea o no sea me mentalizaba de esa forma y disfrutaba full ya está y como que con eso aprendí y digo bueno ya está ¿por qué tengo que dejar de disfrutar? o sea aparte me sentía bien que es la nominación o es mi cambio de actitud es como que me empecé a plantear ese lado también porque si yo suponete me tiro abajo y a esta altura ¿de qué carajo me sirve? porque en realidad no es el momento porque en el momento te chupan huevos y armaste un berrinche y chau el problema es el después te ponés a pensar y decir desperdicié dos horas de la casa al pedo porque ya estoy bien pero también es una forma de descarga o sea la disfrutás pero llega un punto que si bueno nunca tendría que disfrutar de otra manera igual está huele ahora hay que disfrutar así si a full ¿la vas a meter de nuevo? si del otro lado para que se